Buenos días, miren les quiero mostrar que así queda la cortina que me dio llame, super cool y si cierra con paletico, ahí está, super chévere Otro dato que les quiero dar chicos, esta tina estaba mugriente y las paredes y no sé qué Y no porque no la laváramos ni nada por el estilo, no estábamos utilizando el producto correcto y nosotros jurábamos y pergurábamos que era porque lo habíamos pintado Pero en estos días yo descubrí algo y bueno no es que lo haya descubierto yo ni mucho menos porque probablemente ustedes ya lo sabían Pero yo no, ¿qué pasó? Yo tengo este producto desde hace mucho tiempo y todavía tengo unos cuantos allá arriba Porque este yo lo compré en Sam Club y venían un montón, pero a Peter le gustaba, era este que ahora compré y ahora tengo de este también O bueno no sé cuál de los dos, creo que tengo puro de este ahora y a Peter le gustaba este y yo siempre compraba este Pero en estos días se nos acabó y empecé a utilizar este y luego compré este, creo que ustedes fueron conmigo a comprarlo Pero la taza se mancha porque el agua de aquí mancha Y bueno nosotros lo lavamos y yo le echaba este y bueno quedaba ahí, quedaba ahí y yo no puede ser Yo dije ¿sabes qué? Voy a utilizar este, por alguna razón u otra dije voy a utilizar este Lo utilicé y le quito la mancha completamente Este no se lo quitaba, lo bueno de este es el olor, lo malo de este es que el olor es horrible Pero lo bueno es que este quita manchas y este no Entonces yo bañándome ayer yo dije ¿tú sabes qué? Voy a probar esto porque si con la taza me sirvió para quitar las manchas Porque nosotros jurábamos que ya estaba manchado porque el agua de aquí mancha Y porque esa tina se mandó a pintar y te dicen que no utilices producto, que no utilices nada, literal Entonces estaba un poco manchado y yo dije ¿no sabes qué? Voy a utilizar esto, lo utilicé chicos Y bueno así quedó la tina y les digo que yo lo lavaba, le echaba cloro El cloro no ayudaba, nada, 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 yo dije oh my god, esta tina se va a quedar así Y siempre estuvo como que molestando un poquito, se limpiaba, se lavaba pero siempre tenía como ese tonito como un poquito amarilloso Y nada, pues limpiecito, así que se los recomiendo Este que está acá no huele muy rico que digamos, pero funciona En cambio este es solamente como para el olorcito, no siento que funcione tanto Cargo mi bandita en la cabeza porque me voy a arreglar Hoy es sábado, voy a manejar a tiempo Lamentablemente sí, me toca manejar a tiempo Manejar una hora no me importa porque una hora es así Pero dos horas a veces se te puede ser eterno Pero ando por acá porque me voy a maquillar Y miren este bolsito que lindo, me lo estuvo mandando Huda Beauty Está espectacular porque lo cargas así, en color divino El material es como de silicona, entonces no se te va a manchar ni nada por el estilo Entonces lo que cargo aquí es lo más como necesario, lo que más utilizo durante el día Es lo que cargo acá Entonces nada, me voy a maquillar, no es que me voy a maquillar, me voy a arreglar un poquito Que es lo que ustedes saben que pues he estado como medio haciendo A veces, ni siquiera siempre Y yo sé que muchas personas siempre me dicen, ay Carol deberías empezar a arreglarte más O sea, cuando me dicen arreglarme es de maquillarme Ay porque te ves más bonita, que no sé qué Y yo como que, gracias, acepto el halago, muchísimas gracias Sí siento que me veo bien, pero también soy una persona que amo estar así Y soy una persona que siento que me veo bien con o sin maquillaje, se me explica Pero bueno, en fin, me voy a maquillar rapidito chicos, porque estoy hablando y son dos horas Según yo iba a salir súper temprano, ya son las 10 De aquí a que sea 11, 12 Voy a salir a las 11, no, ahora voy a llegar a la 1 Bueno, lo bueno es que se oscurece tarde Lo único de mi apuro es porque en Tampa chicos Yo esto se los he dicho a las personas que son de Tampa Dicen que aquí en Florida el tráfico es de loco Y para nosotros que vivimos aquí en la Florida, en Orlando Para nosotros el Tampa es de loco el tráfico Recuerden que yo les mostré esta base Que es el de Purito Es Nail Cleaning BB Cream Tiene protectores de 38 PA+++, y les dije que esta es una base o un BB Cream Que ilumina tu piel, porque aquí dice The Ultra Made Illuminous Skin Enhancer Yo me lo he estado colocando Me gusta, pero sí siento que es demasiado iluminado O sea, es demasiado, se me ve demasiado dewy la piel Yo ahorita estoy en esa onda así, no me molesta que se vea la piel Yo siento que una piel se ve más bonita, más dewy, más saludable Que cuando está totalmente seca Pero esto está muy, muy, se ve muy iluminoso Especialmente porque yo no me lo estoy sellando Yo antes me lo sellaba y siento como que no, o sea No hace que tu piel se vea bonita al sellármelo Entonces dejé de estar sellándomelo estas veces que me he estado echando esto Y no chicos, no, no, no Porque cuando no me lo sello, literalmente es que parezco un iluminador Entonces no como tal me está gustando por esa razón Porque sí me gusta el look dewy, como les digo, así No me molesta, pero cuando es extremadamente no me gusta tanto Y como esto es precisamente para eso, entonces me lo deja así Entonces no me está gustando mucho Creo que no lo voy a estar utilizando más Así que hoy me voy a estar colocando el de Missha Que ya pueden ver que no me queda El de Missha es para piel mate Y yo creo que está bien chicos Clave para que un maquillaje se te vea lindo, lisito la piel Y todo eso es prepararte tu piel Prepararte tu piel es sumamente importante Entonces yo ya tengo todos mis hidratantes Tengo protector suave, por eso me ven así A veces tengo que buscarlo Necesito encontrar mi acetito Yo tengo un... Escuad... Escuad... ¿Cómo es que se llama? Escuad... Bueno, Escuad algo Entonces yo me lo puedo echar también Y eso me ayuda Y eso me encanta Sí, es como un acetito que tú te echas Pero no se te va a ver Especialmente si te echas bases mate Por lo menos mi base favorita es esta Que estaba acá Yo siempre me tengo que echar una gota de aceite Porque es muy reseca Y no me lo deja Para nada Para nada Grasoso Entonces Les quería comentar eso Que ya no lo voy a estar utilizando Por esa razón Así que me estoy ordenando otro No este de Missha Quiero probar Ese otro que ordené Si no vuelvo otra vez al de Missha Lo único que no me gusta El de Missha Sí me mantiene super mate Lo único del de Missha Es que los colores son muy gris Este es 27 El de Purito es 27 Pero es más amarillento Este es 27 Pero es gris Las tonalidades son gris Me pedí uno ayer Y según me llega hoy Entonces quiero ver Qué tal es ese Porque ese Dice que no es Ni mate mate Ni tan iluminoso Es como entre los satín Que esto es como más satinado Este no Este es de Shiny O sea Boom El iluminador El iluminador Pues entonces Es el único malo Pero algo que me gusta También del otro Es que el otro También es de Snail Y tiene niacinamide Tiene un montón de cosas Quiero ver qué tal Entonces si se me antoja Maquillarme Y así Entonces es buenísimo Mira cuando yo me lo coloco Este sí Se ve medio amarillo ¿Ven? Pero no sé Como que se oxida Se oxida un poquito A gris Es lo único malo Pero eso sí Esto es de muy muy buena cobertura Igual que el de Purito Creo que el otro Que ordené También es Lo voy a probar Nunca lo he probado Quiero ver Como les digo Qué tal Si funciona Si no funciona Y ahí les contaré Y como les digo No tengo problema En maquillarme Si me estoy echando Como tal un BB Cream Porque el BB Cream Primero que nada Los BB Cream Son como una base Pero con muchos beneficios Para tu piel Y eso me gusta Y protector solar Entonces imagínense Este Yo ya me había echado Protector solar debajo Pero este de mí Ya no lo necesitas Tanto como tal Porque tiene de 40 En cambio el de Purito Es 38 Nada más Por cierto Cuando me fui a hacer Mi facial La chica me dijo A mí Que si yo sabía Qué significaban Los números De los protectores solares Y yo le dije Que no O sea yo pensé Que era como la cantidad Y es En realidad Lo que significa Es Miren como este Me queda un poquito así Por el protector solar Por la hidratación Que me he hecho Un poquito brillosito Pero no como el otro Que es Super shiny Pero lo que significa Esos números Es La cantidad de tiempo Que te lo puedes dejar En el rostro Quiere decir Que este dice 42 42 minutos Nada más Este dice 38 38 minutos Se supone que Uno se tiene que Retocar El protector solar Ay me iba a hacer Lo de las cejas Bueno no me las voy a parar Hoy creo Entonces se supone Que uno se tiene que Retocar El protector solar Especialmente Si eres una persona Que te la pasas afuera En el sol Estás en la casa No tanto Me dice ella Pero sin embargo Acuérdense que Todo Todo La luz La luz La computadora Todo El teléfono La luz Todo eso Es malísimo Para la piel Honestamente Hoy en día Todo es Malo Pero bueno Déjenme Me hago rapidito El make up Chicos Por mí Ustedes saben Que yo me puedo Poner a hablar Y hablar Y hablar Y necesito Apurarme Porque Dos horas de manejo lonely Y necesito Economía Que yo me puedo Bueno, ya ando lista chicos Lo último que me pongo es mi anicho No me maquillo con él No me pongo las cremas de la cara con él No duermo con él, no me baño Bueno, ya creo que les he comentado Pero sí, ya me voy Ya les muestro mi outfit el día de hoy Tengo el pelo limpio porque me lo lavé anoche Pero probablemente ya más tarde se me ensucie Así que pues me llevo una pinza para amarrármelo Otra cosa Me encanta este rímel que estoy utilizando Que por cierto Me dijeron que sí, en otros lados le dicen rímel también Yo pensé que no soy el amor único Porque a veces le digo rímel Y las personas como que no entienden como mucho Entonces yo pensé que éramos nosotros nada más Pero estoy utilizando este de Benefit Me gusta Quiero buscarme un rímel que no me manche los ojos Porque siempre termino como un mapache con esto negro Y nadie me dice nada Piri nunca me dice nada Entonces quiero encontrármelo Pero la razón de por qué se me mancha es Porque yo siempre me paso polvito en la parte de arriba nada más Porque si no se me hace como la grieta por el pliegue que tengo Entonces solamente me señala Y a veces me paso como un poquito en esta zona En mi zona T y ya Pero esta parte ustedes pueden ver que todavía se ve shiny Entonces debajo del ojo nunca me lo sello No, 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 no Entonces ahí se empiezan a hacer las líneas Las arrugas si uno tiene Y no, no, no Eso no I don't like Entonces nada Entonces por eso siempre se me mancha Porque obviamente está más como mojadito Entonces al cerrar el ojo y así Pero bueno, ya estoy lista Para irnos Algo que quiero hacer chicos Es que me quiero tratar de No sé si ir a que me lo corten el cabello Normalmente yo me lo hago Pero me estuve explicando ya a mí como O como que Bueno, ya me lo estoy explicando La cosa es que yo siempre me lo corto recto así Y debería ser como un poquito más Para que no quede boom Recto así Sino que tenga un poquitico de forma Pero sigue siendo recto Es un poco raro Pero bueno Voy a cerrar todo porque hace demasiado calor Y bueno, no vamos a estar en casa Quiero pintar y arreglar esas paredes Que tienen esos colores todos locos Pero bueno Vámonos que nos toca dos horas de manejo Sí señor Bueno, este es mi outfit del día de hoy Vean, amo, me encantan Porque, como les digo Te visten y a la misma vez son demasiado cómodos Pero demasiado, demasiado cómodos Ay, están llamando a Peter Pero sí, este es mi outfit del día de hoy Así que bueno, ya vámonos Bueno, voy a poner aquí la dirección A donde voy Voy a ir a varios lugares Voy a ir a la casa de la abuela María A la casa de la mamá de Yami A la casa de Milagro Y, ay, saben que quería traerme Para que ella lo viera El culinary Lo voy a ir a buscar Quiero buscar el centro mesa Porque yo sé que ella va a hacer algo espectacular Pero Estoy como que medio cambiando de parecer Pero a la misma vez no quiero Porque no queremos como que gastar más plata En eso Voy a ir a buscarlo ahorita Pero voy a poner la dirección Voy a ir a donde la mamá de Yami Primero De ahí voy No sé si donde Milagro Y luego a donde la abuela María O voy para donde la abuela María Y voy para donde Milagro Porque está Creo que está ahí mismo Ah, bueno, no sé Lo bueno es que allá todo el mundo vive como cerca Ahí tengo que pararme chargadas ¿Quién más detesta echar gas? Sí, tengo que echar gas Dos horas Y miren Siempre Siempre, siempre Aparece rojito Se lo juro Así que bueno Voy para allá Dos horas y once minutos Voy para donde la mamá de Yami Primero Miren algo que yo siempre cargo conmigo Que este por lo menos Si me pica algo Yo empiezo a hacerme así Y luego voy Como les digo No sé si Donde Milagro Primero Creo que voy a ir a donde la abuela María Primero Y luego a donde Milagro Vamos a ver Lo único malo De cuando uno se está medio maquillado No se puede poner los lentes O sí te lo puedes poner si tú quieres Pero se te marca ahí bien feo Lo bueno es que hoy está rico el clima No es que Bueno, no es que esté rico rico Pero no hace tanto, tanto calor Pueden notar que está pues nublado Y viene excelente O por lo menos esta área Tiene pinta de que va a llover No sé cómo esté allá en Ciampa Pero bueno Voy a abrir mi app Aunque yo ya sé dónde Es normalmente donde nosotros echamos gasolina Si ustedes vienen En la finca está tan barato Pero bueno A ver Ah, pero este me mete más para allá Está más barato Pero me mete más para allá Voy a ir a este Que yo siempre voy Whatever Voy a echar gas Ya lo puse aquí en el GPS Ya saben que Utilizo el app de Upside Para ahorrarme gas Entonces voy a ir para este Que dice que queda A una milla Dos minuticos De acá Les iba a comentar algo Ahora no me acuerdo Ah, ya me acordé Les iba a comentar chicos Que Hoy no me tomé mi medicina Para el corazón Sí sentí No me lo estoy tomando Como por cuatro días Porque no me quise tomar El que me dieron Bueno, etcétera, etcétera Y estuvo cerrado Por cuatro de julio Fin de semana No sé qué Blah, blah, blah Estuvimos en la finca No pude Ir a buscar la medicina Hasta en estos días Y saben que me di cuenta Que Yo les dije a ustedes Que a mí me estaba dando Como piquiña En las piernas Específicamente En las piernas Me daban mucho piquiña Tengo los pies hinchados Y Con esos cuatro días Que yo no me tomé Mi medicina Nunca me dio piquiña Nunca chicos Esos cuatro días No me dio piquiña Entonces yo me empecé A tomar la pastilla Nuevamente Después que la fui a buscar Y empecé Con piquiña Esta mañana Amanecí con piquiña Ayer me picaba O sea Tenía piquiña Y claro Me di cuenta chicos Que obviamente Es la pastilla Que me está causando Que me dé picor Entonces Yo dije No la voy a tomar Se supone Yo vi en internet Que sí Puede ser un side effects Igual que me hinché los pies También puede ser un side effects Pero el de los pies Yo creo que es más que todo El de El de las tiroides Porque Los cuatro días Que no me tomé la pastilla Para el corazón Se me hinchaban los pies Entonces Tengo que decir eso A mi nuevo doctor El otro era como Ah esa es la pastilla Y yo Ah ok Pero me metí a ver Me metí a leer Y dice que cuando te pase eso Dejes de tomar la pastilla Y llame a tu doctor Entonces Yo creo que No sé si lo voy a llamar mañana No el lunes Perdón Ya el lunes Porque es domingo Llamar a ver que me dicen O a ver si me dan una cita antes O a esperar O que pasa Pero hoy no me la tomé chicos Lo único malo De cuando yo no me tomo La pastilla del corazón Es que yo siento que yo tiemblo Así Tiemblo así Entonces Eso es lo único malo Pero Sí Me está dando como ese side effects Que quiero llamar el lunes Y ver Que me dicen Es que ese otro doctor De mis tiroides Era como que El mudo Mi mamá le dice El mudo Con eso ustedes ya saben Pero voy a echar gas chicos Y ya saben En el app de Upside Abajito en la cajita de información Siempre les tengo el link Mi suegro tiene casi 200 dólares Peter también tiene casi 200 dólares Creo que Yami también Tiene Casi 200 dólares Yo soy la que no tengo tanto Porque yo casi no Como que manejo O salgo Pero déjenme echar gas Porque hace demasiado calor Y necesito el aire Chicos Me dice Yami Que su mamá Me tiene El almuerzo listo Me tiene frijoles Yuca Ensalada de aguacate Y bueno Comida para almorzar Preparado Entonces Yami me dice Ojalá y tengas hambre Y yo como que Yo tengo hambre 24-7 O sea Siempre tengo hambre Pónganme comida Y yo me lo voy a comer Y yo en mi vida Te abro la puerta Seguro en tus brazos Ya no habrá Noche de cierre Pasando presente o futuro Todos los tiempos Soy tuyo A ver si otra vez Te puedo encontrar Te prometo que yo no te vuelvo a soltar Tantas opciones Y yo que te elijo Tú que me dijes a mí Oh my god Les juro que odio esto Dios mío Es que no se imaginan El tráfico Todavía Más 7 O sea Todavía me faltan 35 minutos Para llegar Yo estoy Que me hago del baño Tengo hambre Oh my god ¿Me puedo hacer un jugo de mango o algo? No sé ¿Sí? Chicos Ya me voy de aquí De donde la mamá de Yami Que señora tan buena Y bueno ahí les mostré Lo que me hice de comer También me dio un dulcito de mango Con queso Me hizo un batido de mango Y me dio Mangos Que Se acuerdan que ella me regaló dos matas Bueno tres Dos de mango Y uno de aguacate Bueno Es este mango Así que Vamos a ver si me florece tanto Como el de ella Pero ahorita Me voy por donde la abuela María Que ella vive Cuatro minutos De aquí Literal Todos viven como muy cerquita Entonces me voy para La casa de la abuela María Primero Porque la mamá de Yami Me dijo que Milagro vive Un poquito más apartado Entonces que aproveche Que estoy acá Voy para donde la abuela Y después de allá Me voy para donde Milagro Miren el mosquito Que me picó El zancudo Mejor dicho Miren esa Vaina de hinchado Que me quedó Parar aquí en Starbucks Ahorita chicos Porque ya me voy a ir a casa Para ir como que teniendo algo No sé Snackear Para estas dos horas Pero aquí les muestro mejor Miren como me quedó La picada de zancudo Dios mío Ok Vamos a ver que voy a ordenar Estaba sudando la gota gorda No puedo creer Miren Aquí lo ven mejor Miren eso Dios mío ¿Puedo por favor tener Un drink de pin? Un drink de pin? Sí, ok No Anything else? Let me have a venti one Light ice Sure thing And what was the size for the first one? A venti Sure thing And a banana walnut Please Banana walnut, sure thing Warped up or no? Uh, yes Oh sure thing And Anything else? The obvio Because everything was correct On the screen Yes Alright, $10 Thank you Come on then Start from that way Alright, thanks Ay Chicos Me traje la sandalia Que no era Tengo que ir a buscar Mis chancletas Que loca Déjeme llamar a Milagro Mira Mira Deje mis chancletas allá Ya voy para allá ¿Viste? Ah Ay No hay data ¿Voy para allá ahorita? Sí No, no, sí No estoy bien No estoy bien No estoy bien No estoy bien Chao Ok, listo Vámonos Voy a hacer el taste test Ya tengo que poner La dirección de Milagro Otra vez Pero bueno Vamos a ver Ya les digo Pérese Menos mal Milagro Menos mal Me di cuenta Justamente Estando aquí Porque está A dos minutos De la casa de Milagro Les quedó bien Qué raro Porque a veces Cuando lo veo Un poquito más oscurito Es porque Normalmente No queda tan bien Y bueno Me pedí un banana bread Ahorita me lo como Pero yo no sé Por qué ellos no te ofrecen napkin O te los dan automáticamente Saben Pero tampoco les pedí Creo que aquí tengo Pero bueno Voy a devolverme Chicos A buscar mis chacletas Y ya me voy De una vez Dice aquí en el GPS Que No hay tráfico Entonces una hora y cincuenta Una cosa así Buenísimo Y lo bueno es que Son las seis Cuarenta y siete Seis, siete Voy a llegar como A las ocho y pico Y todavía pues va a haber luz Eso es lo bueno Porque bueno Un poquito luz Que eso era lo que quería No irme tan 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 tarde Y bueno Gracias por ver el video.